Cada verano es todo un acontecimiento en París, tanto para residentes como para turistas. Paris Place, un sucedáneo de playa con arena, duchas, piscinas y animación, es algo más que un premio de consolación para quienes no se van de vacaciones. Los muelles del Sena y el canal de la Villette ofrecen un pequeño respiro entre efímeras tumbonas, con actividades, conciertos y hasta un comedor solidario. Una iniciativa creada en el año 2002. En este periodo de crisis no hay que cesar de amar la vida, no hay que cesar de sonreír y tratar de ser feliz. Hasta 5.000 toneladas de arena se han utilizado para tapizar las orillas del Sena y recrear un ambiente playero, remedio contra la ola de calor que azota París. Venimos sobre todo para echarnos en las tumbonas y tomar el sol. Es como estar en la playa, solo que se pueden ver los barcos y ves pasar a mucha gente. Es más interesante que estar en la playa. Desde hoy hasta el 18 de agosto, la iniciativa de esta playa urbana es totalmente gratuita e incluye además 32 conciertos en la plaza del ayuntamiento, con actuaciones de artistas como Olivia Ruiz o Kessia Jones. Durante un mes no habrá solo playa y tumbonas, sino también exposiciones, conciertos y actividades deportivas. En resumen, todo lo necesario para no lamentar unas vacaciones junto al mar. Giovanni Maggi, Euronews, Parigi.